Sigue por la senda de sacar adelante su trabajo personal y editar un disco que le permita reafirmar su carrera tras meses de ausencia. Hoy la intención es volver al ruedo a través de diversas presentaciones. La de este viernes será una de esas inolvidables. The Beat es el nombre del espectáculo que está inserto dentro del denominado ciclo de jazz independiente, en el que Valentino Baos junto a su trío integrado por Milton Russell y Juan Pablo Jaramillo darán vida a la presentación de este viernes por la noche. Solo jazz y tal como dicen los expertos, la música quien canta a los músicos. El día viernes 2 de diciembre a las 22 horas tengo un concierto de jazz dentro del marco de The Beat, que es un ciclo de jazz independiente que organizamos con Nino Velasco. El ciclo duró algo de dos meses y este va a ser como un concierto especial de fin de año donde vengo con mi trío de jazz. Milton Russell en contrabajo, que él también es contrabajista, Ángel Parra, Cristian Galvez, Cristian Couturrufo y Juan Pablo Jaramillo, un batero que viene desde Estados Unidos, estuvo estudiando en Berkeley y toca un kilo. La presentación de estos especialistas en jazz será este viernes desde las 22 horas en Espacio Cultural de Yoyío, en calle El Sauce 485, invitación que el propio músico local hace a todos los amantes del jazz. Va a estar muy bueno, así que espero que todos los aficionados a la música y los músicos también, porque recordemos que el jazz es música para músicos, puedan asistir a este concierto. ¿Valor de la entrada, Valentino? Bueno, la preventa, yo tengo una preventa que pueden ubicar por Facebook, Valentino Vavos, y yo contesto todos los inbox, tiene un valor de 3.500 pesos, y el mismo día del evento la puerta va a costar 4.000 pesos. La preventa de las entradas tiene un valor de 3.500 pesos y se pueden obtener a través de Facebook de Valentino Vavos, donde personalmente el músico responderá las preguntas.